Vamos de inmediato a presentar una mujer éfrata, una mujer fructífera, una mujer dadora de vida y ella es la pastora Denise Mejía, con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Dando todo, dando todo por la salva. Anoche me gozaba cuando caía esa llovizna y decía, es verdad que están dando todo por la salva. Gloria en nombre del Señor porque quedarse, ¿verdad?, bajo la lluvia, esperando que Dios salve la salva, que Dios pere milagro. Mire, eso es algo bien importante para el Señor. Así es que quien le habla, Denise Clariver Mejía Sánchez desde Jesús. Tengo muchos apellidos y tengo muchos nombres. Gloria en nombre del Señor. Esta oportunidad es para agradecer en primer lugar a nuestro Dios. Un aplauso al todo poderoso. Un aplauso al dueño del oro. El dueño de la plata. El que no conoce la palabra imposible, tú que me estás escuchando y me estás viendo desde tu hogar. Declaro en el nombre del Señor que si estás enfermo vas a recibir sanidad. Declaro que si están pasando momentos difíciles familiares, Dios te va a dar la solución. Declaro que si están pasando momentos difíciles económicos, Dios abrirá los cielos a través, aleluya, gloria en nombre del Señor, a través de Él. Para que tú recibas la bendición del Padre. No hay imposible para nuestro Dios. Dios, ¿quién dice amén? No hay imposible, no hay imposible para nuestro Dios. Aquel que vino a morir en la cruz del Carvario para darte vida y vida en abundancia. Bendigo a mi esposo, Alexander de Jesús Olivo, un hombre con un gran corazón. Porque mire, humanamente usted se pone a pensar, en casi un millón de pesos, para usted llevar una actividad a un sector, luchando solamente por amor, a favor de las almas, no es fácil. Pero mientras muchas mareas se levantan, nosotros estamos orando y clamando a un Dios vivo y poderoso. Que nunca nos ha dejado en vergüenza, ni nos va a dejar en vergüenza. No importa cómo el diablo se levante, cuando Dios habla, aleluya, hay que obedecer. Y Él no te va a dejar en vergüenza. Y cuando aprietan los tiempos, ahí es que se pone bueno, mi hermano. Porque ahí es donde tú conoces el Dios que tú le sirves. No solamente de oídas, sino que comienzas a verlo y a conocerlo. Por eso te digo que si está pasando un momento de cáncer, de sida, no importa cómo se llame esa enfermedad. Aquel que vino a morir en la cruz del Calvario para darte vida, está ahí en esta noche, aquí en este lugar. Está en esta noche, en este lugar. Gloria a Dios. Dimos gracias al Señor en primer lugar. Luego agradecemos a nuestro Dios, a la Confraternidad de Pastores Visión Unida de Pantoja. Nuestra Presidenta que está ahí todavía, ¿verdad? La tenemos en cue. Gloria en nombre del Señor, nuestro Pastor. También Sisto Hernández, que fue electo. Un aplauso al Señor para este hombre de Dios. Y su esposa. La Confraternidad de los Girasoles. Le damos un aplauso al Señor, también para nuestra hermana y pastora Noemí, que siempre está a toa con nosotros. Así mismo, mire, a toa. Le llevamos los ticheres y siempre está positiva para nosotros. También bendecimos a la Confraternidad de los Alcarrizos. Un aplauso a ellos, que también todos los años dicen amén, a dando todo por las armas. Queremos bendecir a un hombre de Dios, también con un gran corazón. Yo lo veo flaquito y yo nada más lo miro y le digo a mi esposo, ese hombre es tremendo, es flaquito, pero es tremendo. Nuestro hermano Alberto, un aplauso al Señor por este hombre. Pido a Dios salud, aleluya. Pido a Dios prosperidad más de lo que tiene. Porque cuando tú tienes un corazón para sembrar, para que la obra de Dios avance, Dios no se queda quieto. Gloria en nombre del Señor, Dios bendice a ese tipo de personas. Bendecimos también de una manera especial, la pastora Carolina desde Panamá. Un aplauso a esta pastora. Gloria en nombre del Señor, que sin conocernos está en medio nuestro. También queremos agradecer al Ayuntamiento de Pantoja. Un aplauso a ellos, aleluya. Porque hicieron posible que los ujieres desde el Barcarrizo, estas tres noches, estuviesen aquí con nosotros. También queremos bendecir de una manera especial, hermano. Míreme, nuestro hermano que dirige la farmacia Luisé. Un aplauso a esta gente, aleluya. Que siempre están ahí. Hubo un año que no le tocamos y ellos nos dijeron, ¿qué pasó? No nos dejen fuera. Y esas son las gentes que queremos. Que se identifiquen con la obra de Dios. También queremos bendecir de una manera especial a cada pastor. Me disculpan, ¿verdad? Por el tiempo que no voy a mencionar sus nombres, pero ustedes saben. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto. Aleluya. Y cuando fui a orar por él, le dije, todavía queda tiempo. Y necesito verte en dando todo por las armas. Gloria al nombre del Señor. Y bendecimos cada evangelista, cada hermano. Que usted lo vea ahí quietecito, pero están ahí orando. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos de una manera también especial a los amigos. Un aplauso al Señor por cada amigo. Le decía a una señora que hizo su entrada. La primera que entró a este lugar. Le dije, así mismo como tú estás entrando. ¿Verdad? La primera que está llegando, así mismo yo declaro que vas a ser la primera y ser libre. En el nombre del Señor. Espero en el nombre del Señor que en esta noche esa mujer se vaya libre de este. Aleluya, de este lugar. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. La persona que continúa. La primera que está llegando, así es que Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga.